de las estrategias que estamos llevando adelante, de varias de ellas. En particular, nosotros tenemos ordenada nuestra política de seguridad en una estrategia que tiene cinco ejes. El primero de ellos se refiere a reforzar las instituciones, y creo que el general Yañas ha hecho aquí mención a varias medidas que hemos tomado respecto de carabineros para reforzarla, pero no solo carabineros. Ese refuerzo también se hace con la Fiscalía, también se hace con aduanas, también se hace con los municipios, En fin, una segunda línea tiene que ver con combatir el crimen organizado y las armas. Y ahí hemos profundizado la legislación, tenemos una política, tenemos nuevos instrumentos de fiscalización, y estamos trabajando muy sistemáticamente para desbaratar este tipo de bandas que son las que han traído al país esta criminalidad más violenta, con mucha presencia de armas de fuego, pero también con delitos de nuevo tipo, como los secuestros, como el sicariato, cosas que en Chile no veíamos antes y que hoy encontramos frecuentemente y que queremos detener. La tercera línea se refiere a tener estrategias focalizadas en los territorios de acuerdo a sus distintas realidades. Hay una estrategia en el sur, distinta de la que aplicamos en el norte y en las zonas fronterizas o en las zonas urbanas. Como parte de eso también están las estrategias con los temas, por ejemplo, de robo de vehículos, en los lugares donde es más frecuente este delito. Y en cada una de esas estrategias hemos ido trabajando y desarrollando, digamos, una especialización para abordar esas características. Es muy distinto trabajar en la frontera donde hay tráfico de personas, de armas, de drogas, a meterse en una zona urbana densamente poblada donde hay comercio y entre medio hay robos y también bandas que operan y venta de drogas, en fin. Y en el sur ni hablar, ¿no? Otra situación. La cuarta línea se refiere a tener una nueva etapa y profundizar en las estrategias de prevención. Y ahí hemos trabajado mucho en tener un tipo de coordinación mucho más robusta con, especialmente, los municipios. Es tan importante aquí la presencia de los alcaldes y las alcaldesas dotarlos de mejores condiciones. Tenemos legislación en esa materia, tenemos los patrullajes mixtos. Estamos invirtiendo mucho más en mejoramientos del espacio público, en trabajo con jóvenes en riesgo con el programa LASO. Y en lo último, el último punto, se refiere a tener acuerdos de Estado para sacar la seguridad de este pantano de las polémicas que nos sirven, que nos paralizan, que nos distraen y tener líneas gruesas que hayamos acordado como sociedad, que trasciendan a los gobiernos y que colaboremos para sacarlas adelante. No sin debate, si nadie espera abolir los debates, pero que los debates sean constructivos, no sean de suma cero, no sean de invalidar a la otra parte, sino de ponernos de acuerdo para sacar adelante estos esfuerzos. Bueno, lo que hoy estamos presentando, estos equipos que hoy día estamos conociendo, los hombres y mujeres que van a desarrollar esta tarea, se inserta especialmente en la tercera línea, que se refiere a tener estrategias de intervención territorial apropiadas, pero también en la segunda, combatir el crimen organizado y las armas. Aquí ambas cosas se juntan. Y por eso requiere un tipo de intervención más compleja, reforzada, porque nos estamos metiendo en el territorio donde están los criminales más malos. Donde sabemos que hay antecedentes de que circulan personas que han tenido compromiso en delitos graves, donde tenemos indicadores que nos hacen ver que convergen ahí la presencia de armas, personas que circulan con antecedentes, delitos graves que se han cometido. Buscamos que los distintos elementos de información nos hagan ver dónde están esos lugares, pero como sabemos que vamos a ir a un lugar delicado, sabemos también que ahí frecuentemente se ven criminales que vienen con esta, digamos, que han venido de otros países con esta agenda de, en Chile, cometer delitos violentos, no vamos a hacer ese control territorial de la misma manera que se hace habitualmente, lo vamos a hacer de manera reforzada, porque vamos a ir a lugares más complejos. Por eso estos equipos traen la característica de ser dentro de la especialidad policial, tener la combinación de distintos tipos de especialidades. En cada una de estas unidades de 125 funcionarios hay radiopatrullas, hay equipos de control de orden público, COP, hay funcionarios de la escuela de suboficiales, hay GOPE, hay patrullas ECO y hay también de la sección de drones. Y entre todos juntos hacen este trabajo. Lo vamos a hacer, ¿dónde? Dónde están esos lugares, ¿no? Donde sabemos que convergen estos factores que nos hacen ver que pueden estar circulando a esas personas que cometen estos delitos más violentos. Y lo vamos a hacer acompañando y reforzando todas las otras cosas que estamos haciendo. Aquí, en paralelo, estamos entregando 90 vehículos, 90 vehículos son parte de nuestros presupuestos. Todos los años van a contemplar 1.054 vehículos. Durante todo su gobierno, presidente, cada año 1.054 vehículos, además de otros vehículos adicionales de refuerzo que son especiales. Por ejemplo, los vehículos blindados en el sur. Ahora estamos prontos a entregar vehículos blindados al ejército para intervenir en la macrozona sur, donde ellos no tenían vehículos blindados de respuesta rápida, ahora van a tener. Entonces, además hay estos vehículos especiales, pero estos son para lo que es, digamos, las flotas habituales de las policías. Y lo hacemos en paralelo o simultáneamente, que estamos reforzando el control de las fiscalizaciones de las armas, en paralelo a que estamos reforzando otros organismos con tecnología, en fin. Y lo que nos lleva a tomar esta decisión es que hemos visto, a través de las estrategias que hemos sacado adelante, que vamos teniendo resultados, que vamos teniendo mayor capacidad de encontrar esas personas que están prófugas, de detectar esas armas que están inscritas, pero sin embargo están perdidas. O la persona que tiene armas inscritas también tiene otras no inscritas. O que vamos también logrando identificar cuando se están provocando los tráficos en las fronteras, de armas, de drogas. O que vamos siendo también más efectivos en controlar la migración irregular, porque en la migración irregular se cuela. No es que toda la migración irregular sea lo mismo, pero ahí se cuela con mucha facilidad el crimen, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de niños y niñas, el tráfico de personas. Entonces, todos estos esfuerzos nos han ido mostrando también dónde enfrentamos mayores riesgos, dónde tenemos posibilidades de lograr mayores resultados si hacemos ciertos ajustes. Y eso es lo que hacemos con estas unidades que le presentamos hoy. Porque en ciertos lugares tenemos resultados, pero los funcionarios corren muchos riesgos. El otro día a una funcionaria le lanzaron una granada. Queremos que cuando una funcionaria va a un lugar complicado, donde hay riesgo de que pase algo así, vaya acompañada de un equipo mucho más potente, de una intervención mucho más amplia, de una capacidad de respuesta mucho mayor, a pesar de que ahí hubo una buena capacidad de respuesta. Porque fue abatido el criminal, fue detenido a una segunda persona, o sea, no es que no hubo respuesta, pero queremos generar tales condiciones, condiciones para que haya más seguridad y más efectividad. Porque cuando encontramos eso, queremos poder aprovechar de encontrar a todos los individuos que están circulando por esos lugares y que son sujetos de interés. Porque han cometido, están aprestándose o preparándose para cometer de estos delitos gravísimos que queremos erradicar de nuestro país. Yo quisiera, en ese sentido, antes de terminar estas palabras, brevemente dirigirme a los funcionarios y las funcionarias que van a desarrollar esta estrategia. A decirles que aquí las autoridades que estamos presentes, estamos antes que nada y en primer lugar para entregarles nuestro apoyo, para decir que la labor que ustedes están cumpliendo es una labor en defensa de nuestros compatriotas, en defensa de sus colegas también, para que puedan actuar en condiciones de seguridad, en defensa de nuestro país, porque queremos ser un país seguro, queremos un país en paz, y queremos un país donde el Estado tenga las capacidades y la respuesta que requieren nuestros ciudadanos. Como la estamos teniendo con las intervenciones y las estrategias que hemos desarrollado y con mayor razón, ahora con este refuerzo que va a ser el resultado de esta estrategia de intervención, de control territorial focalizado que ustedes van a encabezar aquí en la región metropolitana, pero que también vamos a desarrollar en las regiones de nuestro país. Muchas gracias, buenos días. Gracias por su palabra, Milita. A continuación, su excelencia, el presidente de la República se dirigirá a las y los presentes. Muy buenos días a todos y a todas. En especial a las y los carabineros que van a estar hoy día en las calles de Santiago y de Chile, velando y garantizando la seguridad de nuestra población. Antes de esta actividad tuvimos una muy buena reunión de trabajo con las autoridades del Ministerio del Interior, con el general Gáñez, con los generales de carabineros a cargo de orden y seguridad de fronteras, de servicios especiales, de drogas e investigación criminal, así como también con los jefes de la zona metropolitana y de Santiago Oeste. Porque quiero transmitirles a nuestros ciudadanos, a las familias que nos están viendo, que estamos trabajando en conjunto, sin pausa, para ganarle la batalla a la criminalidad de nuevo tipo que pretende enseñorearse con nuestras ciudades y no lo van a lograr. Porque los chilenos y chilenas tienen derecho a caminar libremente y con tranquilidad por sus barrios, a ir a sus trabajos, a compartir con sus familias en los espacios públicos sin ningún tipo de temor. Para eso está el gobierno, para eso están las policías. Por eso, en conjunto con la Ministra del Interior, Carolina Toá, encabezando esta estrategia, también con los subsecretarios Monsalve y Vergara, con la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, y con los delegados presidenciales en cada una de las regiones y, por sobre todo, también con los alcaldes, con quienes hemos desarrollado un trabajo de prevención y de retroalimentación necesario y que está dando resultados. Quiero decirles que estamos ajustando las medidas de control territorial para no dejar espacio al crimen organizado, al narco, a la violencia. Y hoy, en la mañana, a primera hora, revisamos un plan operativo de intervención en zonas urbanas específicas a partir de una presencia policial reforzada, cuyo objetivo es justamente frenar los delitos violentos y, en particular, el uso de armas de fuego. Esto, lo reitero, de seguro, de rebote, le llegará también a algunos de los criminales. Los vamos a pillar. Los vamos a enjuiciar. Y a quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar. En particular, no vamos a permitir que se naturalice el uso de armas de fuego en nuestra sociedad. Esto lo estamos haciendo en áreas específicas de las ciudades identificadas a través de un sistema de información policial y hoy vamos a realizar intervenciones en la región metropolitana y también en dos regiones del norte. Por motivos obvios, no adelanto cuáles son ni qué comunes en específico. Pero para que sepan de qué estamos hablando concretamente, solo aquí, en la metropolitana, estamos hablando de 250 funcionarios de carabineros que provienen de diferentes unidades, incluida esta escuela de suboficiales, Fabriciano González, de más de 50 vehículos y de equipos que van a estar fiscalizando y controlando aquellos lugares de la capital que tienen mayor ocurrencia de delitos violentos. Estas medidas extraordinarias lo que buscan es retomar el control de estos lugares y va a ir acompañado de una coordinación con la policía de investigaciones que también está aquí presente para el control migratorio y la eventual expulsión de quienes sean detenidos. Quiero decirles en esto que como gobierno en conjunto con las policías vamos a ser inflexibles. Quienes tengan orden de detención pendiente quedan detenidos. Del mismo modo los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en los siguientes cinco días. y respecto a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario aún cuando no cuenten con una orden de detención en su contra se les dictará el decreto de expulsión por parte del subsecretario del interior Manuel Monsalve. Como pueden ver estamos trabajando decididos y enfocados en ganarle la batalla a la delincuencia. Y tal como cuando asumimos el gobierno y lo conversábamos con el general Yañez y la plana mayor de carabineros nos dimos cuenta que había una brecha importante que dificultaba la labor de las policías como por ejemplo la obsolescencia de la flota de vehículos de carabineros hoy estamos reparando aquello. Lo hemos estado haciendo durante toda nuestra gestión lo decía la ministra todavía mil cincuenta y cuatro vehículos nuevos todos los años. Lo conversábamos con el subsecretario Vergara hoy día todas las comunas de Chile todas las comunas de Chile tienen vehículos de carabineros disponibles cuando cerca del treinta por ciento si no me equivoco subsecretario no tenían treinta y treinta y cinco por ciento de las comunas de Chile cuando llegamos no tenían vehículos disponibles y esta misma jornada hoy veinti no treinta de noviembre del año dos mil veintitrés estamos haciendo entrega de noventa nuevos vehículos policiales correspondientes a una nueva entrega de este año en total vamos a ver adquirido sobre mil nuevos vehículos de diferentes características y en esta nueva entrega estamos hablando de doscientos setenta y nueve sub con calabozo algunos sin calabozo otras que irán a catorce de las dieciséis regiones de Chile y la próxima semana de hecho porque esto no es solo para Santiago sino para todas las regiones estaré en la región de los ríos en particular entregando una parte de este nuevo parque vehicular e inaugurando la tenencia de Maffil y en el presupuesto del dos mil veinticuatro aprobado ayer de manera definitiva y por lo que agradezco al Congreso y a los parlamentarios el presupuesto para seguridad pública creció un cinco coma siete por ciento que es el mayor aumento en los últimos ocho años lo que va a significar nuevos vehículos más recursos para el plan contra el crimen organizado y nuevas instalaciones de la fiscalía en Colchane en San Pedro de Atacama y en Puerto Williams y tal como lo he señalado permanentemente el combate a la delincuencia se hace de manera multidisciplinar y por eso quiero aprovechar la instancia para agradecer también el despliegue de carabineros de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos porque fue un despliegue impecable en una fiesta que nos convocó a todos no solamente chilenos y chilenas sino a toda América y en donde dimos cuenta que una forma también efectiva de combatir la delincuencia es con cohesión social y fomentando áreas de la vida que nos hacen bien como el deporte en este caso pero también la cultura pienso en la orquesta juvenil de la Pintana que estaba tocando hace poquito en París como también la ciencia como también el reforzamiento de nuestra educación el combate a la delincuencia y la lucha por una sociedad mejor más justa en donde todos tengan el derecho a ser feliz y a ocupar los espacios públicos requiere de la conjunción de todos estos factores y como gobierno estamos trabajando paralelamente en todo ello compatriotas quiero que sepan que nuestro gobierno no cederá jamás ante la amenaza de quienes pretenden perturbar la convivencia de las familias de nuestra patria porque la tranquilidad y la paz en nuestras ciudades en nuestros barrios es condición para que podamos disfrutar de una vida libre de temor de una democracia más robusta y también de una sociedad que sea más amable con los niños con las niñas con nuestras personas mayores y con todos aquellos que buscan construir un futuro más próspero y feliz que son la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria sigamos trabajando unidos no nos distraigamos en pelea absurda que nada construyen en dimes y diretes acá está nuestro centro y en esta línea seguiremos muchísimas gracias muchas gracias presidente con sus palabras damos por finalizada esta ceremonia agradecemos también la participación de todas gobierno de chile presentes por un mejor futuro gracias